Saula Aydanianes Contreras, Presidenta de la Coalición Central de Opositores. El pasado día 19 de mayo falleció mi abuela, Antonia Rodríguez Mirabal, producto a un trame que sufrió debido a todo el terrorismo de Estado que se metieron contra esta familia y opositores que se encontraban en su vivienda en días pasados. El día 15 de mayo la vivienda fue rodeada, donde dimos un choque de cazuela. Nosotros sacamos a mi abuela acá de la casa, ya que en el 2008, cuando en uno de los aislamientos de la vivienda fue empujada, y bueno, nosotros previendo cualquier tipo de violencia contra la casa, sacamos a mi abuela. O sea, el día 16 ya fuimos víctimas de varios altos de repudio, donde pusieron equipos de música con micrófono, pusieron audio, pusieron una pantalla plana, pusieron un grupo musical frente a la vivienda. Mi abuela no se encontraba aquí en la casa, pero sí se encontraba cerca, en casa de mi tía, que vivía cercano a mí, donde ella escuchó todo, estuvo al canto de todo, pendiente a todo. El día 17 no le permiten la entrada a nadie acá, estuvo al canto de todo, de todo, de todo lo que sucedió. A mi mamá ese día, el miércoles, ustedes le dieron una pedrada en el arte de repudio, le tiraron una piedra. El jueves 17, vaya, levantan el cerco de acá, y el día 18, ya la traemos de casa en el día para acá, pero bueno, todavía permanecen aquí varios opositores, y con una de las personas últimas que ella pudo hablar, fue con António. Mi abuela estaba bien, conversó con Antunes, incluso le dijo a Antunes, ay, hijo, qué malo que te respeten cuando tú salgas aquí, haz la oración del justo juez, y reza a tres padres nuestros, que tú vas a ver, que no te van a aceptar. Y con el temor aquello de que sucediera algo, ella al canto, le dio un subión de presión, toda la tensión de todos y todas las cosas, producto de todo el terrorismo estado ese que cometieron contra nosotros. Quiero decirles que estaba la Seguridad del Estado, estuvo en el hospital con presencia de militares, y la Seguridad del Estado en la funeraria igual, estuvo rodeada funeraria en el cementerio, estuvo tomado aquel, en la escuela Fabio Fuentes, estuvo todo militarizado a un punto de control allí. Y quiero decirles que los cánceres se anotaron otra pata, o sea, tienen el caldo en otra cruz de su espalda, porque mi abuela estaba bien, mi abuela no tenía nada así, y fue solo el siguiente presión que le dio, y claro, toda la tensión y todo lo que nosotros vivimos, ha sido algo terrible, pero bueno, esto nos da más fuerza para seguir luchando, seguir hacia adelante, y verdaderamente ver esta patria ya libre. Mi abuela era una persona especial, mi abuela estuvo mucho con muchas personas del pueblo que fueron a su espelio, incluso hasta policía. La Seguridad del Estado vio el público que tenía allí mi abuela en su espelio. Había presencia de los policías, pero también había presencia de los pueblos. Gracias. Gracias.